En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar higueras en maceta a partir de esquejes o directamente de acodos aéreos dependiendo de la época del año para que puedas cosechar tus propios higos. Y en invierno, como no vamos a tener hojas, vamos a tratar siempre de buscar una rama principal que esté ramificada en la punta para que de esta forma vamos a hacerla enraizar y así vamos a lograr tener una planta bien ramificada desde un principio cuando la hagamos enraizar. Una de las características importantes que tiene la higuera es que por lo general van a tener mucha cantidad de raíces. Estos puntitos que se le ven, por acá se ven mejor, son todas raíces que están en estado latente esperando recibir buena cantidad de humedad y la tierra que le pongamos para que puedan empezar a salir. Es normal que salgan por todos los costados las raíces, ya lo vamos a ver cuando hagamos el trasplante. Y otra de las grandes recomendaciones que te voy a dar para cuando hacemos el cultivo en maceta es que tratemos de dejar la rama principal que no sea muy alta, pero sí vamos a tratar de buscar una que esté ramificada como puede ser esta y con esto vamos a lograr una buena copa desde un inicio y no vamos a tener que esperar para que se ramifique. En este caso le voy a dejar una altura más o menos de unos 20 a 30 centímetros para que nos quede la higuera un poquito más levantada y en la base le vamos a hacer el corte en diagonal, si bien no es tan importante como en otro tipo de plantas que vimos porque en este caso la higuera se va a soldar bien rápido, la podemos tapar por ejemplo con canela para darle una protección extra hasta que cicatrice. De cualquier forma como te comentaba las raíces van a salir de todo este tallo lateral. En esta época del año cuando estamos para finales del invierno o principios de la primavera es normal que empecemos a ver todas las yemas que se están por activar, estas no solamente nos van a dar las hojas sino que también cuando crezca un poco más en la axila de la hoja es donde van a empezar a dar todos los higos. Dejamos por acá y lo que te voy a recomendar es usar una maceta, la que tengas en casa, balde, que sea más bien alta para tratar por ejemplo, en este caso dejemos enterrado lo más posible el tallo para darle tiempo a que todas estas raíces laterales empiecen a crecer y así podamos tener una higuera bien enraizada. En esta primera etapa de enraizamiento vamos a usar una mezcla que esté más bien suelta esta tiene compost pero más que nada tiene un poquito de perlita que también podemos ponerle por ejemplo cascarillas para que dé mejor aireación y así las raíces se puedan desarrollar lo antes posible. En el centro y acá sí es importante que apretemos bien para que la planta no se mueva. Ahí está. Lo que sí te voy a recomendar es que vamos a podarla un poquito porque por ejemplo esta se ramificó mucho entonces la idea en un principio es tratar de lograr que estas cuatro ramas se desarrollen bien para que más adelante se empiecen a ramificar. En este caso estas las voy a sacar para que estas dos sigan creciendo, después si esta se nos viene muy para adentro la vamos a podar. Tengan en cuenta que toda rama que vaya hacia el centro de la planta si molesta mucho la vamos a terminar podando y a esta otra también la voy a rebajar. Así nos queda la higuera bien ramificada a la espera que empiece a enraizar. En todos los cortes le vamos a poner canela, siempre tratando que los cortes sean oblicuos porque si viene una lluvia muy fuerte va a poder caer y no se va a acumular. Y así solamente lo que nos va a faltar es hacerle un buen riego. Es importante en esta época del año que como todavía no hace mucho calor, si tocamos el sustrato y vemos que está seco lo vamos a volver a regar y lo vamos a dejar en un lugar que no reciba sol y vamos a ver que poco a poco se van a empezar a activar las nuevas yemas. Esto va a ser una señal que al momento en el que le empecemos a ver las nuevas hojas nos va a indicar que empezaron a salir las nuevas raíces. Dos puntos importantes para este momento, no la vamos a mover más a la planta porque cuando ni bien se empiecen a generar las primeras raíces si este tronco se empieza a mover es muy probable que se terminen quebrando y por otro lado si bien estamos en épocas que todavía no hace mucho calor pero llegamos a ver que el sustrato se empezó a secar, te voy a recomendar que lo riegues porque esta humedad es la que va a estimular que se empiecen a desarrollar todas las nuevas raíces. Y si ya estamos más avanzado en la primavera o en el verano lo que te voy a recomendar también es que busques ramas que sean bien alargadas pero que por arriba tengan una buena ramificación para lograr tener árboles bien compactos desde un inicio. Y lo que te voy a recomendar es que pongas alguna estaca de madera por ejemplo cerca de la rama donde vamos a hacer el acodo aéreo para que pueda sostener todo el peso. En una bolsa vamos a poner una mezcla de tierra, puede tener compost, si conseguís por ejemplo fibra de coco sería lo ideal porque va a mantener mucho más la humedad y antes de ponerla dentro de la bolsa la vamos a regar bien para que se mantenga húmeda. La vamos a poner alrededor de la rama porque la higuera tiene muchas raíces que están latentes a la espera de la humedad y tierra que le pongamos para que empiecen a nacer. La vamos a atar por arriba, toda la parte inferior le hagamos perforaciones para que el exceso de agua del riego que le hagamos se pueda ir y no queda acumulada. Como estamos en una época que hace mucho calor te voy a recomendar que le ates una botella pequeña al costado siempre que el pico quede por arriba para que después con un pedazo de tela lo pongamos adentro de la botella y perforando la bolsa lo vamos a dejar así para que por capilaridad baje el agua y se mantenga bien húmedo teniendo en cuenta que en la época de primavera y verano va a ser mucho calor. Cuando veamos que tiene mucha cantidad de raíces vamos a cortarlo aproximadamente unos 10 a 15 centímetros por abajo del acodo le sacamos toda la bolsa y sin tocar mucho las raíces la vamos a pasar a una maceta y la mezcla que usa acá es una parte de tierra negra y una parte de compost. Lo tapamos bien hasta arriba de todo, regamos y lo vamos a dejar en un lugar que esté a la sombra hasta que veamos que la planta empieza a sacar nuevas hojas pero en este momento te voy a recomendar que le cortes algunas hojas para compensar la falta de agua y que no se termine deshidratando. Por acá tengo una de las higueras que hice a partir de esquejes ahora la vamos a trasplantar para darle un extra más de espacio fíjate por acá al costado de la yema principal está sacando un higo esto es totalmente normal y más que nada cuando tenemos los brotes del año aparecen en esta posición y ahora la vamos a trasplantar a una nueva maceta por acá empezó toda la producción de maracuyá que lo vamos a ver dentro de muy poquito tengo por un lado una maceta bien perforada por lo general las paso a una que tenga el doble de tamaño y más adelante la pasaremos a una más grande y la mezcla va a ser compost con tierra negra y le agregué un poquito de perlita nada más importante que cuando apretemos esto no quede bien compacto para que se puedan generar buenas raíces teniendo en cuenta que la higuera cuando la cultivamos en maceta va a ser muy normal que empiece a sacar nuevas raíces por toda la base de la rama que ahora vamos a ver cómo hacer para fertilizarla y aparte vamos a aprovecharlas para poder taparla la maceta que voy a usar tiene unos 25 centímetros de diámetro por casi 20 centímetros de alto esto más que nada para que tengan una idea siempre bien perforada y en la base le voy a poner esta mezcla de cualquier forma la que tengo allá está con una parte de tierra negra y una parte de compost y la planta ya empezó con toda la fructificación le podemos agregar un poquito de lombricompuesto como para darle más energía y ahora vamos a sacar la planta acá le vamos a hacer un poquito así como para moverlo si tenés una maceta más grande sería lo ideal para pasarla ahora pero con esta y todo el cambio de tierra que le hicimos va a ser que tenga buena cantidad de nutrientes para que la planta se pueda seguir desarrollando por arriba le pongo lombricompuesto y ahora le vamos a hacer un buen riego para que las raíces se mantengan bien hidratadas esta rama después se la voy a sacar y a esta la vamos a pasar acá arriba en un ladrillo que quede también a la sombra protegida en este caso del limonero hasta que veamos que se empiece a activar estaba viendo que por la punta de esta rama empezó a dar el primer higo al lado de la yema principal el que está justo acá en el medio por eso es importante que cuando hagamos los esquejes o los acodos aéreos tratemos de buscar tallos bien ramificados para lograr tener plantas bien desarrolladas en poco tiempo y esta planta tiene aproximadamente un año desde que la hice enraizar empezó con toda la producción y en este momento cuando la planta está en pleno desarrollo verano otoño o en la primavera vamos a sacar todas las malezas que le puedan llegar a crecer y fíjate como empieza a dar todas las raíces desde la base de la rama por acá arriba esto no solamente le va a servir de anclaje sino que también para que la planta pueda sacar nutrientes cuando hacemos el cultivo en maceta siempre te voy a recomendar dejarle un espacio no solamente para el riego sino también para estos casos especiales en donde te voy a recomendar que con un tenedor o la herramienta que tengas remuevas un poquito todo el sustrato esto más que nada para que el riego entre bien en la maceta y no se vaya por los costados pero también ahora la vamos a fertilizar y darle más nutrición acá tengo el lombricompuesto que está bien tamizado y se lo vamos a poner todo al costado esto te voy a recomendar que se lo hagas en primavera verano para que la planta pueda seguir sacando nutrientes en esta etapa de plena producción y ahora solamente nos queda hacer un buen riego para que los nutrientes de este lombricompuesto o compost que le pongas empiecen a bajar con el agua y la planta los puede usar no solamente para generar nuevos brotes desde la punta nuevas hojas sino que también para que se empiecen a formar los higos espero que te sirva que lo pongas en práctica para tener tus higueras en macetas y puedas cosechar mucha cantidad de higos te mando un saludo grande chau